La jornada en el Caribe se espera con cielos cubiertos y predominio de tiempo seco, con posibilidad de lluvias dispersas en el sur de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y zonas de la Guajira. Nuestras islas se estiman con paisajes nublados, con lluvias sobre Providencia. El Pacífico tendrá presencia de nubes con lluvias en amplios sectores del Chocó y hacia las costas del Valle del Cauca. En la zona andina se prevé cielos entrenublados, con lluvias ligeras en el occidente y norte de Antioquia, zonas de Cundinamarca, también en el Tolima y en el Huila. Los llanos amanecen con una mañana nublada, acompañada de lluvias en sectores del oriente de Bichada, Arauca y hacia el occidente del Meta, para el resto de la región tiempo seco. Hacia el sur también veremos nubarrones cubriendo la región, con lluvias de moderadas a fuertes, en algunos casos acompañadas de actividad eléctrica en sectores de Putumayo, Caquetá y Amazonas. La capital hace las primeras horas espera lloviznas al norte de la ciudad y suroccidente de la sabana. Transcurrida la mañana, los cielos se cubrirán con predominio de tiempo seco. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por niveles altos en las cuencas bajas de los ríos Magdalena a la altura del Banco y en el río Cauca. También en sectores de la Mojana a la altura de Guarandá en los departamentos de Sucre. Alerta roja por alta amenaza de deslizamientos de tierra, ocasionados por las fuertes lluvias en los departamentos de Antioquia, Caldas, Boyacá, Valle del Cauca y Santander. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co. Y para estar informado al instante, descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales.